La relación entre el arte y las matemáticas se conoce desde hace miles de años. Pero de entre todas las disciplinas, la música es la única que tiene unas raíces puramente matemáticas. Ya sabes, las notas musicales se han ido determinando a lo largo de la historia buscando agradar al oído humano mediante relaciones numéricas. No es casualidad que solo tengamos siete notas musicales y que añadamos cinco más para completar la escala. O que se agrupen en siete blancas y cinco negras en lugar de, yo qué sé, seis y seis. O que las negras estén separadas en grupos de dos y tres. Entonces, nada se ha dejado al azar. Pero para entender bien la música actual, tenemos que emprender un viaje a través del desarrollo matemático y físico del sonido. Pues venga, al lío. Una onda de sonido puro se representa mediante una función sinusoidal. Aquí solo hay dos parámetros que podemos hacer variar. La amplitud de la onda, que cambia el volumen del sonido, y la frecuencia de la onda, que cambia el tono del sonido, de valores graves a agudos. Sin embargo, esto no encaja mucho con la vida real, porque al tocar una guitarra no suena un sonido puro. Algo más debe estar pasando en la cuerda, y los físicos lo saben. Resulta que una cuerda tensa, fija por los extremos, no puede vibrar libremente. Los extremos, por ejemplo, siempre están quietos. Y esto hace que la cuerda solo pueda vibrar de unas maneras determinadas, conocidas como armónicos. Y hay un porrón. El primero se denomina armónico fundamental y es muy intuitivo, la cuerda moviéndose para arriba y para abajo. Sin misterio. El segundo es un poco más tricky, tiene dos crestas subiendo y bajando. El tercero tiene tres, y así sucesivamente. Oye, tú mismo puedes hacer vibrar los armónicos de una cuerda en casa, que es algo que queda muy fino para impresionar las visitas. Pues bien, la propiedad matemática más interesante que tienen los armónicos es que si el primero vibra a una cierta frecuencia, el segundo vibrará el doble de frecuencia, el tercero al triple y así sucesivamente. Volviendo a la guitarra. Cuando tocamos una cuerda, estamos haciendo vibrar todos sus armónicos a la vez, pero cada uno con una amplitud distinta. Es decir, suenan todos los armónicos, cada uno a un volumen, y cuando la mezcla llega al oído, nos suena como una guitarra. Mola, ¿eh? De hecho, si cogemos una onda de sonido simple y estudiamos su composición, pues sí. En efecto, más simple que el mecanismo de una escoba. Pero si cogemos un sonido complejo, como el de un violín, comprobamos que está formado por muchos sonidos simples, cada uno producido por un armónico vibrando. Resumen de todo esto, que combinando sonidos simples podemos generar sonidos complejos. Y la combinación es muy particular. Lo que hace que un instrumento suene como lo hace es el volumen de sus armónicos. Si cambiamos convenientemente el volumen de estos sonidos simples, podemos hacer que una flauta acabe sonando como un violín. Al final, los armónicos tienen codificado el timbre de cada instrumento, son su carné de identidad. Ah, y como resulta que la física de las vibraciones de una cuerda es prácticamente la misma que la de las ondas de aire en un tubo, los instrumentos de cuerda y de viento generan armónicos muy parecidos y notas muy parecidas. Es más, en física casi todo lo que vibra se le puede asociar a algún tipo de armónico, desde mecánica cuántica a caracolas. Vale, sí, muy bien. ¿Cómo aprovechamos todo este rollo para generar notas musicales? Pues ya en su día, los griegos observaron que al reducir el tamaño de una cuerda a la mitad, el sonido resultante encajaba muy bien con la nota original. Escucha. Al observar los armónicos, enseguida entendemos por qué. Fíjate, las dos notas tienen muchos armónicos en común. En realidad estamos escuchando los mismos sonidos simples en las dos situaciones. No hay sonidos desconocidos en la nueva nota. Ah, y esta teoría sonora también funciona del revés. Si dos notas no tienen armónicos en común, tendrán sonidos disonantes. Y aprovechando que tenemos los armónicos a la vista, un apunte importante. Fíjate que dividir la longitud de la cuerda por dos es lo mismo que multiplicar la frecuencia del sonido por dos. Las notas que se crean con este método se denominan octavas y son la pieza clave de la teoría musical. Podemos crear todas las octavas que queramos al multiplicar y dividir la longitud de una cuerda por dos. O haciendo lo mismo con la frecuencia, según el enfoque de los armónicos. La única pega es que las octavas suenan tan bien que no aportan riqueza musical. Es decir, son sonidos tan parecidos entre sí que se consideran la misma nota, pero en distintas octavas. Necesitamos otra manera más original de generar notas. Espera, ¿y si partimos la cuerda con otra relación numérica sencilla, como dos tercios? ¿Suenan bien las notas resultantes? Ah, sí, suena bien. Echando un vistazo a los armónicos, vemos que ahora hay muchos sonidos que son comunes, mientras que otros son nuevos para el oído. Por eso suena bien, pero no tan bien como una octava. Ah, y fíjate que al multiplicar la longitud de la cuerda por dos tercios, la frecuencia se divide por dos tercios. Las notas generadas de esta manera se denominan quintas. Y como antes, podemos generar todas las quintas que queramos multiplicando y dividiendo la longitud de una cuerda por dos tercios. O haciendo lo mismo con la frecuencia. Pues ya está todo. Las octavas y las quintas generan todas las notas de la música actual. Notas que le gustan al oído. Para crearlas solo hay que coger una cuerda y hacer quintas y octavas y repetir el proceso muchas veces. Nosotros tomaremos el enfoque moderno, fijándonos en las frecuencias. Pero este proceso se puede hacer infinitamente largo, puedes generar infinitas notas. ¿Cuándo paramos de crear más? Pues mira, es cuestión de organizarse. Te pongo un ejemplo. Si tenemos una frecuencia y buscamos sus octavas, obtendremos la misma nota. Nada nuevo. Pero si creamos una quinta, obtenemos una nueva nota. Vale, después podemos hacer sus octavas, pero esto no nos va a crear notas diferentes. Para crear un nuevo sonido, hacemos una quinta más. Y podemos buscar sus octavas, pero esto no trae novedad. Al final, fíjate que obtenemos un patrón que se va repitiendo por todo el espectro de frecuencias. Para simplificar, podemos estudiar solo uno de estos patrones, colocándolo en forma de círculo. Así, todas las notas con el mismo nombre quedan en la misma posición. Podemos olvidarnos de las octavas, que sería como dar una vuelta al círculo. Y centrarnos en las quintas, que son las que de verdad generan notas. Con todo esto ya podemos empezar a crear notas de manera sencilla. Venga, manos a la obra. Cogemos una frecuencia y hacemos una quinta. Y otra. Y otra más. ¿Cuándo paramos de crear notas? Cuando la escala que obtengamos sea simétrica. Visualmente es muy sencillo. Si al unir las notas por orden obtenemos una estrella regular, la escala es simétrica y sirve para hacer música. Si no, pues no. Por ejemplo, una escala de cuatro notas no es simétrica, no forma una estrella regular. Pero una de cinco notas, sí. A ver si la reconoces. Pues sí, es la famosa escala pentatónica. Muchas civilizaciones antiguas basaban su música en estas cinco notas. Por eso la escala nos da sensación como de música asiática tradicional, ¿verdad? La explicación matemática de las escalas simétricas es elaborada y aburrida, pero se resume en buscar escalas que entre una nota y su quinta tengan siempre el mismo número de notas, lo que da estabilidad a la música. Y visualmente es súper molón. Seguimos generando notas haciendo más quintas. Una escala con seis notas no es simétrica, no funciona para la música. Y una de siete, redoble de tambores, sí. Escucha cómo suena. Familiar, ¿verdad? Claro, es la escala más famosa de la actualidad. Nuestras siete notas son simplemente las primeras quintas de una cuerda. Pero, ¿por qué hemos empezado a tocarla justo por aquí? ¿No es un poco forzado? Bueno, es algo cultural. Empezar la escala por aquí hace que estés en una escala mayor. Las melodías que produce esta combinación de notas son luminosas, brillantes, abiertas. Pero hay más. La escala menor empieza a tocar por otro sitio del círculo, tiene una distancia entre notas distinta, y con ella las melodías son más cerradas, más oscuras. Y hay más escalas, por supuesto. La dórica, por ejemplo, hace que todo suene como una fiesta hobbit. Distinto orden, distintas sensaciones, pero las mismas siete notas. Elegir una escala u otra depende de lo que te pide el cuerpo, es algo puramente cultural. No obstante, Jaime Altoza no desarrolla este tema por aquí, ¿eh? Le echáis un ojo y apañado. Las siete notas que hemos generado son las que aprendemos de pequeños, que se corresponden con las teclas blancas del piano. Si seguimos generando notas, la siguiente escala simétrica es la que tiene doce sonidos. La famosa escala cromática. Además, fíjate que las cinco notas nuevas han caído intercaladas entre las notas blancas, y esta es la posición que mantienen al construir el piano. Negras y blancas. No es un diseño al azar. La escala cromática completa la tonalidad occidental, con ella se terminan de aportar los últimos matices a la melodía y armonía de la música. No hace falta ninguna nota más para escribir cualquier composición clásica. Pero es que, si te paras a pensar, tiene un montón de propiedades interesantes. Porque mira, la escala parece que divide el círculo en doce partes iguales. Eh, sólo parece. Pero desde hace unos siglos, los músicos han movido la posición original de las notas para que la división del círculo sea perfecta. Total, la diferencia es tan pequeña que el oído casi no detecta que ha habido un cambio. Y hay dos ventajas en utilizar este sistema. Para empezar, si recorrer el círculo entero era como multiplicar la frecuencia por dos. Para recorrer una doceava parte habrá que multiplicar la frecuencia por raíz duodécima de dos. Es decir, que si fijamos la frecuencia de una nota, normalmente la central del piano a 440 Hz, avanzar a la siguiente nota es multiplicar por raíz duodécima de dos, y retroceder a la anterior, dividir. Esto nos da una fórmula sencilla para calcular la frecuencia de todas las notas habidas y por haber. Además, puesto que ahora el círculo es totalmente simétrico, aunque cambies de tono una composición, seguirá sonando afinada, lo que es un lujazo. Sin esta simetría perfecta, tendrías que afinar cada instrumento antes de cada pieza, o tener instrumentos distintos para cada canción. Por eso, la escala cromática de igual temperamento es el éxito rotundo de la música occidental. En fin, todo este pisto musical no me lo invento yo, lo explica la teoría de escalas bien formadas, una rama matemática que apareció en la década de los 80. Quiero decir con esto que la teoría no muestra el desarrollo histórico de la música, solo generaliza conceptos musicales que utilizaban las civilizaciones antiguas. Y tiene éxito. Si sigues haciendo quintas en un círculo, vuelven a aparecer escalas simétricas a las 17 y 53 notas. Mira qué casualidad, las escalas que utilizaban los árabes y los chinos de la antigüedad. Aún así, hay otras maneras de construir las 12 notas actuales sin usar la teoría de escalas simétricas. Parece como que todos los caminos llevan a las 12 notas, pero nadie te obliga a seguir un camino u otro. De hecho, nadie te obliga a utilizar las 12 notas para hacer música. Se puede romper lo convencional y explorar la plasticidad del sonido. Innovar desde la base. A fin de cuentas, la música es un arte. Y el arte se crea tanto siguiendo reglas como rompiéndolas. ¡Gracias!